¿Me recordáis a mí cuando llegué por primera vez? Como vos, bien asustado y sin amigos, dispuesto a todo por quedarme. Y aquí estoy, aunque amigos, la verdad es que no he hecho muchos. No, ya he curado. Oh, no esa cosa. Por la espalda, es igual que me hiciste tú. Hey, maybe we could take him with us. You and I could, could teach him how to be a man. What'd you say? Please. As a good book says, thou shalt punish thy children for the sins of their fathers. Please. I'm just fooling around with you. I'd like you. Hey, Kio. Abuela de Laura, she's a bit mal, eh? Un poco perdida. Ella sabe perfectamente dónde está. Necesita de ayuda. No, 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 no. I know, but I've been thinking, tenemos que buscar a su familia, eh? ¿Sabes por qué quiero tanto a esta perra? Porque no la quiere nadie. La quiero tanto que sería capaz de matarla. Fíjate lo que te digo. Yo no entiendo tú, eh? Esa mujer lo que necesita ahora no es una familia, es una ayuda. ¿Y quién se la va a dar, eh? Fíjate. Tiene usted razón, General Prim. Es suficiente que se me señale dónde puedo encontrar al presidente Juárez para reclamar personalmente la deuda. Si no vuelven al trabajo, me veré obligado a tomar medidas drásticas. Si no atiendo nuestras peticiones, seguiremos con la huelga indefinidamente. Fuera. Y entonces le dije... No lo hagas, hijo. Si me matas, ellos vendrán a por ti. Es... eso... ¿Por qué haces eso? ¿El qué? Eso... eso que haces para sonar así... Ah, sí, sí. En plan gángster. Lo hago para... para que suene todo más duro. Me ayuda a concentrarme y a motivarme. Sí, sí, sí. Es que... Es que le da... Le da un rollo muy potente, ¿eh? ¿Sabes? Casi incontestable. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Cómo... cómo lo... cómo lo haces? Sí, bueno, hay que... Hay que hablar como... como de abajo, ¿sabes? Como de abajo. Como de abajo. Como de abajo. De abajo. Como de abajo. Eh... 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 ee... eh... 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 Bueno, sí, tú no lo haces bien, pero es... Ya, perdón. Es más... Ya, perdón. Perdón. Sí, bombón ¿Te parece que nos vamos a otro lugar? ¿Un departamento? Digo, para estar más tranquilos No sé Porque hay mucha gente ¿Conoces? ¿Nos vamos? Mira que tengo que dar mil euros por toda la noche ¿Pero qué me estás contando? ¿A cuánto salí de mamita? ¿Milky? ¿1.500? ¿Está bien? ¿Pero tú y tú? ¿Quién te has creído que soy yo? ¿Tú te has vuelto loco o qué? Bueno, pará, pará Pero vos no sos un gato, una chica a la agencia ¿Qué a la mierda, chaval? Plata, volvé, no te enojes Bueno, estás bien Es que... Que tengo un retraso ¿Mental? ¿Qué? ¡Si este hombre ha cometido algún delito por decir lo que piensa! ¡Préndelo! ¡Préndelo! Pero entonces prendanme a mí también Amber, este es un 0.38 revolver Cuando shot, puede llegar a temperas Capable de scorching human flesh ¿Puedes ver algo realmente cool? No, 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 no Vamos, vamos, vamos No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Yo no, 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 no Stop Oscar ¿Cuándo? Algo Algo Bilal Gracias por ver el video.